Música Estamos aquí, en la calle, donde debe estar todo el pueblo hoy, alegre y feliz, porque el Tribunal Supremo de Justicia dio un dictamen. Nicolás Maduro es presidente constitucional de Venezuela hasta el 2031. Hemos ganado con Nicolás y seguiremos triunfando, porque esta patria no la para nadie. Aquí estamos, celebrando, festejando el triunfo del pueblo. Nosotros nos encontramos en la calle, apoyándolo y defendiendo nuestra revolución junto a él, el pueblo y los ministerios, movimientos sociales nos encontramos aquí. ¿Y quiénes somos? ¡Viva los que nos dio la violencia de Caracas! Nosotros estamos acá acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro en representación de este pueblo venezolano que cada día que pasa está más convencido y más unido a nuestro presidente, pensando en una Venezuela de progreso, en una Venezuela futura, para nuestros hijos y para el futuro de mañana. Porque es el pueblo venezolano quien salió a la calle el 28 de julio a decir Venezuela se respeta, aquí en Venezuela mandamos nosotros. Y Venezuela decidió por Nicolás Maduro en modo, es nuestro presidente. Y que el mundo sepa que aquí está un pueblo con la dignidad más alta que nunca, con una dignidad que le devolvió Hugo Chávez. Y que Nicolás Maduro será nuestro presidente hasta que el pueblo venezolano lo decida. Y que viva por siempre el legado de Hugo Chávez. ¡Venceremos!